¿Por qué la gente no echa un vistazo? Una mirada al medio rural, ese medio que está vaciado, los pueblos prácticamente sin gente, ¿no podríamos echar un vistazo y quizá tuviéramos una vida más plena, más sencilla, pero igual más vivida? Y yo me pregunto que lo que estábamos haciendo tan mal, que en muy pocos días, en muy pocos días, que nos quedamos en casa, respiró la naturaleza, los ríos se volvieron transparentes, la contaminación en muchos sitios desapareció del todo, llovía serenamente. ¿Qué es eso? Deberíamos de preguntarnos, ¿qué hemos estado haciendo tan mal para que esto, en un poquito de tiempo que nos hemos escondido en las casas, haya echado ese vuelo? Yo pido, de verdad, pido colaboración para todos estos sanitarios. Esta gente que está en la fila uno de esta terrible pandemia, pues colaboración con ellos para que ellos estén más tranquilos. Nosotros debemos de saber qué hacer para no contagiarnos más, para que los hospitales no estén colapsados, para que los médicos tengan cierto desahogo. Hay muchos hombres y mujeres que en este tiempo atrás han dado la vida por cuidarnos, la vida por atendernos y es una pena. Nosotros debemos de ayudarles también con nuestra postura, simplemente mira qué fácil y lo tenemos.